Bajo la sombra del 10 de Tebet, una historia antigua, una relevancia moderna. En un día aparentemente ordinario, el 10 de Tebet, un evento extraordinario cambió la cara de la historia judía para siempre. Este es un día de ayuno y reflexión, un eco de nuestro pasado. El 10 de Tebet marca el inicio del asedio de Nebucodonosor a Jerusalén en el año 588 a.C. Esta fue la chispa que encendió una cadena de eventos que culminó en la destrucción del primer templo y la dispersión del pueblo judío. A través de los siglos, el 10 de Tebet se ha convertido en un tiempo para recordar y reflexionar. Recordamos la destrucción, pero también la determinación de nuestro pueblo. Reflexionamos sobre nuestras pérdidas, pero también sobre nuestro espíritu inquebrantable. El 10 de Tebet, entonces, no es solo un día de luto, sino también un día de esperanza. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y las dificultades, siempre hemos encontrado la fuerza para levantarnos y seguir adelante. La historia del 10 de Tebet habla de resistencia y resiliencia. Nos recuerda que no estamos definidos por nuestras pruebas, sino por cómo las afrontamos. Nos invita a aprender de nuestro pasado y a construir un futuro mejor. En este día, también reflexionamos sobre el estado de nuestro mundo. Nuestro planeta enfrenta desafíos sin precedentes, cambio climático, desigualdad, violencia. El 10 de Tebet nos exhorta a tomar acción, a ser agentes de cambio. A medida que observamos el 10 de Tebet, enfrentamos el pasado con respeto, pero también con decisión. Decidimos aprender de nuestra historia, decidimos construir un futuro de paz y justicia. Así que hoy, en este 10 de Tebet, te invitamos a unirte a nosotros. A recordar, a reflexionar, a actuar. Porque juntos, podemos hacer del mundo un lugar mejor. Bajo la sombra del 10 de Tebet, una historia antigua, una relevancia moderna. Que el eco de nuestro pasado nos inspire a construir un futuro mejor.